vaya niñas ahora sí chicas y chicos damas y caballeros vaya ahora sí hoy que salió la medicina y hay un montón de espacios y queda mire vaya ahora sí démosle hoy sí se le corrieron no no le pegó no le pegó la bruta no le pegó no le pegó y el odio le tiene es que la nadie le quiera correr ya está si tan corrido todo raro qué pasó no importa no importa la próxima corre más rápido para ella fue bonito para ella después de ese de los padres de coco donde está el monte hay unos hoyos que están ya hechos así que tengan cuidado si él se vale sólo en esta partecita de los cocos si es cualquiera de los demás o la jenny si es cualquiera de más que no se habla de la jenny vale en cualquier lado hasta los límites que tienen los bichos que está joven que está gorda los problemas suyos porque no quiere rebajar que no le he visto la diferencia a mí la chula como estaba mira como estaba la mona Y esta bruta pone venida La tiró, la tiró Ah, pues ni modo vieja Se lo tiró, dice Ah, pues no lo levantó ¡Revetárselo! 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 ¡Ah! Sí, no, le toca huevo a la mona Le toca huevo a la mona No, tú lo tiró Le pegó, no, no Sí, sí, pero dijimos Bueno, ayer dijimos eso Pero hoy si no revienta, le toca huevo ¡No, oye, oye! Ah, sí Esta bicha, a ver, ¿qué le da de comer a gallinas? Que no revienta el huevo ¡No, hombre! Ya sabe, apunta a la cabeza Ahí se revienta Tiene cancio bastante Tiene que darles ¡Venga! ¡Es que estaba duro! ¡Vaya, el estilo! ¡Vaya, el estilo! ¡Vaya, el estilo! ¡Vaya, el estilo! La mona El estilo de la mona ¡Ah, no, no, no! ¡Vaya, stupido! ¡Continuamos! Háganse unas actividades Todas están abajo De este recuperación Ya, va Otra, otra ronda Podríamos Dejame, dejame, de aquí Vaya Fátima, ponga esa hija Vaya, vaya Redonda, redonda La dracid No, no, no No va nadie, espérate Es que cierrense bien Cierrense Es que la dracid como Por eso que Mira ese que ella es Pero no es ella Vaya, cúranse, pues, cúranse De aquí, de aquí, delen Vaya, delen la mona y 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 dijeron y 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 cacana no vamos a ir en ita y y a y y y y y y delicadita ella la cara con tu mano limpiarte la cara con tu mano limpiarte la cara con tu mano mira con que ha tomado el chat de tu propia caca hija que está aplicado como se llama la casa pulga la boca limpiarte la boca la boca pero también se pega un poquito como que en la última vez que va a comer el pan de que le podemos llamar la de la de torta de caca que la vamos a poner la gladia voy a poder sentarte descansar y todo ya está lista jenny ya sabe ya no tiene que correr como la gladia pierde sale el castigo y a descansar vaya vueltas y está por favor póngase ahí busa 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 tiene que estar busa para correr la mona tan duro huevos hija tan duro aunque te duele la mala espalda no es que la cabeza no es que la cabeza ella no es toda dolor porque se le pega el culo de dolor agarrenme uno de esos por favor me dice jenny vaya a traerme agüita guaseosa y es que se van botando así como batía el lodo banana tenía sangre el huevito qué rico es que no están batidos nomás y otra cosa es choro se recuerda que me metí en la boca apreve por si le traiga a uno por si le traiga le toca a la Marcela porfa no no hay se recuerda que me metió en la boca ese ese si era bojo choro eso si mire vaya vaya ya 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 continuamos hoy si se va a ver vaya limpiarte el narivo porque te va a entrar por los pulmones vaya continuamos rueda hija miren dónde está aquí que aquí vaya vaya la rueda la rueda la rueda déjale Fátima no se deje choquenla 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 la chisclín ahí hasta dormida mamá a la ave a la regola reviéntesela no pasen de la calle ustedes tres no pasen de la calle Fátima vamos a viajar a la muestra que tiene toda vida demuestra pierde la pierde la pierde la tirase de la cara tíraselo ay mamá ay mamá la regate mamá a a a a déjale 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 la mano todavía se vale se vale se vale alejandra mona fátima no se vale pasar de esa calle para allá nayeli no se vale pasar de esa calle para allá hagamos algo la que pase un huevo castigo castigo correcto no 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 vaya no 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 vaya continuamos castigo si faltaba castigo electricidad vaya hija lo puede cambiar es que hasta 7 le dimos a lulo hasta 7 sería por lo menos pero puede cambiar ahí tiene la opción vaya caca y huevo choro vaya vamos para allá pues primer huevo primer huevo ah primer huevo si como sea lo mismo vaya ah no no apure ese papa cuánto golpe le dice como cinco pues sí pero como no quiere nada en la cabeza este es el único sospechosa que viene para la primera este es el único sospechosa que lleven pero dijémosle por la marcelá porfa ahorita uno de aquella guarda la provina no especiales en el sol póngale para que caliente más un poquito mira ve nada dame una batidita y póngale ahí pero necesitamos uno para la avisa pero no se puede explotar solo falta que la marcelá le vaya a decir que las cosas de eso no porque si no la aguanta si no la aguanta entonces le toca siempre el huevo o la ah dos cosas huevo caca vaya escuchen así como estas tres bichas que de chistosita se van por toda la calle si se van por ahí les toca vos te fuiste cuando la alejandra yo ahorita no me fui cuando la cuando la alejandra te iba siguiendo te pasaste de la calle porque te fuiste allá en la esquina y ahora se fue la mona la alejandra y la fátima entonces si se pasan de la calle de la otra orilla de la calle automáticamente les toca un huevo y chorro y es que pueden dar vueltas así como anduvo la villa si cabal que le toca huevo y le toca caca que lindo a la garza los dos van a estar bien caca ah no usted está en huevado pero si ella no abraza lo van caca ah es cierto lo van caca lo van caca pero si yo no lleven no lleven es que lo que te dicen nada que son batidos mire mal de pollito y yo no así ahorita va ahorita ahorita le valió en la frente ah 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 la llora y tan acá en la marcha todavía no falta la caca y el reto vamos a la caca vamos a la caca imagina un reto como el que le tocó a chula la que abre es que quiero llegar limpia el reto seguramente me rezamos